Lo escuchamos a Macei en el contexto de la presentación de Policía Barrial aquí en Barrio Poeta Lugones. Escuchamos lo que dice el Ministro. Es el fondo de las viviendas semillas también. Que se van a incorporar a esto y a todos los municipios que adhieran, le va a tocar este fondo porque esto está en el acuerdo. El acuerdo, miren, yo le voy a hacer un ejemplo. Cuando se firmó el consenso fiscal con la Nación, firmaron 22 provincias sobre 24. No firmó La Pampa y no firmó San Luis. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, en esa firma todos los convenios dicen, se desisten de todos los juicios y los reclamos administrativos sobre estos puntos. Y a su vez no se pueden hacer juicios futuros sobre esto. Esto lo dice el consenso fiscal y lo dice cualquier acuerdo que se haga provincia-municipio o provincia-nación. Quiero decirle esto. En a nivel nacional, con esas dos provincias no adhirieron. El gobierno nacional, el Ministerio del Interior, no le mandó más los fondos que tienen que ver con la soja. Los fondos de la soja. ¿Por qué? Porque era un acuerdo en el cual, si los que desistían de los juicios, todos llevaban eso. Si no, los demás no lo tenían. ¿Qué dijo el gobernador con esto? Lo que dijo el gobernador, que esto es para los municipios que adhieran. Si los municipios no adhieran, han adherido ya 361 municipios. Son el 85% de los municipios. Nosotros aspiramos que en el correr de los días, digamos, van a adherir y vayan a adherir todos. Ahora, si hay algún municipio que no adhiera, no quiera adherir por motivos políticos, por motivos de percepción de que diciendo que él no está de acuerdo, no tenemos problema. La 8.102 es una ley que permite la posibilidad de la autonomía municipal. Y nosotros no decimos nada. Ahora, nosotros no le podemos dar los fondos a los municipios que no adhieren. Porque los fondos salen de los fondos específicos que acordamos con los municipios. Pero si no, no hay ningún... Pero escúcheme, escúcheme. ¿Cómo puede haber aprietes del gobierno provincial en este tema si los municipios son autónomos y han firmado 363 municipios? Es el presidente que dice que los han llamado. Pero yo leí ahí algunos municipios que hablaron con legisladores. Es muy probable que los legisladores del oficialismo y también legisladores de la oposición, porque acá hay legisladores que están acompañando este proceso también. Ustedes saben que ha firmado el Comú, pero ha firmado 76 intendentes radicales sobre 62 que no firmaron. Entonces, en este sentido, seguramente le han dicho, miren, los fondos específicos que están acá, los que no adhieren, y no corresponde que se lo den. O sea, usted no va a las elecciones. Pero no, ¿cómo va a lavar? No, para nada. Nosotros queremos que el municipio se beneficia con esto. ¿Saben por qué? Porque las cuestiones políticas y electorales se dirimen 90 días ante una elección. Y es lo que quiere la ciudadanía. Nosotros ponemos fondos frescos para que en un momento de crisis, que no lo está haciendo ninguna provincia, los municipios tengan la posibilidad de dar una respuesta. Si hay un municipio que no está de acuerdo, no está de acuerdo. Pero no se ha aconsejado. Nosotros vamos a seguir dando la coparticipación, los demás programas que tengan que ver, el programa de vida digna. Ahora, este programa en sí, no es de acuerdo, este es un acuerdo con los municipios para derivar fondos. Y yo le hago lo siguiente. Si nosotros, estos mismos fondos, es lo que está reclamando la ciudad de Córdoba con el planteo judicial o un planteo administrativo. Si nosotros a alguien que está demandando lo mismo, le está mandando los fondos, es mal desempeño al gobernador público. Le está mandando doblemente los fondos, porque si en la justicia este tema sale a favor, tenemos que dar. La fondo de la justicia más lo que le damos ahora. Eso es iniquitativo, iniquitativo, desigual. Nosotros creemos de que se trate que... Que se trate el proyecto, digo, porque... No, por supuesto. Que se trate el proyecto en la legislatura. Le hemos ingresado ayer y respetamos absolutamente el sistema parlamentario cordobés. ¿Por qué cree que Mestre dijo esto? No, no, no voy a hacer, por supuesto, declaraciones sobre lo que plantea o lo que piensa el doctor Mestre. Lo que quiero decirle es que está en la legislatura. Una vez que se apruebe el acuerdo, ya van a quedar, son 60 días de firmado el acuerdo, van a quedar 40 días, en la cual nosotros aspiramos que los 427 municipios y comunas estén adheridos a esto, los que tengan juicio que desistan, y que nos dediquemos a trabajar muy fuerte en la gestión, a vida cuenta de que vamos a tener momentos difíciles en el país, de crisis importante, con seguramente una recesión que va a pegar muy fuerte, no solo en los ciudadanos, sino en las recaudaciones municipales, provinciales y nacionales. ¿O va a caer la recaudación de la provincia por lo que están planteando? Sí, por supuesto, ya cayó en julio. En julio nosotros tenemos una recaudación de la coparticipación nacional y provincial, que está en el 24,6, cuando la inflación fue el 30, y eso ya se lo advertimos en los municipios, y esto no es una cuestión, es una cuestión que tiene que ver con una depresión de la economía nacional, digamos, con todo lo que ya conocen, con la crisis cambiaria, que ha dado una devaluación muy brusca, de más del 48%, y esto pega muy fuerte en la sociedad. Entonces, yo como hablaba con los intendentes, imagínense un intendente, cuando tiene alguien que paga la tasa por servicio, o de llevar al chico a la escuela, o comprarle algún alimento a los chicos, y no van a dudar en bajar, eso siempre se da en el momento de crisis, en la cual bajan las recaudaciones de los municipios, de las provincias y de la nación. Nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer a nuestro municipio, para que Córdoba, por lo menos, los ciudadanos, y más humildes, no sufran tanto. ¿Están garantizadas las obras? Las obras están garantizadas, las obras están garantizadas, y les digo más, nosotros, esto que hicimos hoy acá, de 500 nuevos policías barriales, sigue siendo una inversión importante, en pleno momento de crisis, sabemos que el tema de la inseguridad es un problema muy serio, para todos los argentinos, y que Córdoba no está exento, y seguimos invirtiendo en equipamiento, en tecnología, en recursos humanos, porque creemos que realmente así lo demanda la sociedad. La devolución que hacen los municipios, ¿tiene que ser con obras? Porque recién la Intendenta Prunoto, de Juárez Selman, decía que ellos no tienen la posibilidad de en 5 meses construir las obras que ustedes le piden, por eso no tienen. Mire, lo que le falta, seguramente, a algunos intendentes, es más diálogo, por eso yo estoy convencido, si usted me deja contestar, si usted me deja contestar, porque, bueno, le digo que no, ¿sabe por qué? Porque nosotros le estamos previendo a los intendentes una declaración jurada, que se van a completarse una obra, y le anticipamos el dinero. Si ella hablaría un poco más con los demás intendentes que firmaron, del Foro Radical, que son 76, y hablaría con nosotros, no tenemos ningún inconveniente, vamos a llegar a un acuerdo, porque nosotros lo que queremos es que los fondos lleguen rápido. Ahora, no queremos que los fondos se pierdan en nada, que haya una obrita, porque la obrita, eso da demanda de trabajo, le da la posibilidad a la gente, y si ellos tenían que hacer una obra, y tienen que demandar para poder pagar suelo y todo lo demás, que la obra la hagan con la puerta. ¿El Foro Radical también presiona a los intendentes? ¿Que no quieren firmar? Mire, nosotros no hemos esforzado para tener diálogo con todos, y seguimos abiertos al diálogo con todos. ¿El Foro Radical presiona a los intendentes radicales? Mire, ellos tienen una reunión y seguramente plantearán algunos objetivos, yo no conozco las reuniones del Foro Radical, no puedo decir sobre eso. Lo que sí quiero decirles es que nosotros no presionamos a nadie, le damos una oportunidad importante, y los intendentes, que los cuales los quiero agradecer a los presidentes de Comuna, y a los intendentes que han adherido masivamente. Y le voy a dar un dato más, cuando nosotros hicimos el acuerdo federal anterior, el acuerdo federal anterior recuerda que lo hicimos firmando todos, los foros, los intendentes dirían todo, ¿saben cuánto del Fondo de Desarrollo Urbano se pusieron en ejecución verdaderamente? 388. Hubo más de 30 municipios que por H y por B, que son chiquititos, que no, yo no quiero, no estoy bien así, no firmo nada. Bueno, son autónomos, ellos hacen lo que tienen que hacer. Y ahora estamos ahora, ya les dije, en una cifra muy importante de cantidad de intendentes que han firmado, más de 300 y pico, 360 y pico, y creemos, creemos y estamos convencidos que van a venir más de un intendente a firmar, pero esto no es un tema que van a venir porque los tironeamos. Y porque esto es una relación en la cual, ¿por qué los ciudadanos de cada uno de los lugares con fondos frescos de la provincia pueden llegar a la posibilidad de ejecutar alguna obra pública o tener la posibilidad de dar una respuesta a la demanda? Ese es el tema del planteo. Y acá no hay banderías políticas, ¿eh? Porque si no, hubieran firmado 76 intendentes radicales, todo el común, pero la verdad que nosotros en eso estamos muy contentos, porque la verdad que el diálogo es muy fructífero. Ahora, si usted me permite decir que hay algunos intendentes que por algunas razones que yo, por supuesto, no tengo que opinar, no van a firmar el convenio, bueno, yo lo respeto. Ahora, lo que lamento por los ciudadanos, porque se pierden una oportunidad en un momento de vaca flaca, de poca recaudación, de que tengan realmente una posibilidad concreta de darle mejor referencia. Que Mestre no haya adherido, ¿significa que Córdoba no va a contar con estos fondos definitivamente de acá? Los que están en el acuerdo, no. No, los que están en el acuerdo, no. No, no, porque el acuerdo plantea fondos que tienen que ver con la posibilidad concreta de que si los municipios firman, nosotros damos los fondos. Y si algunos no están de acuerdo, hacen una demanda, y que hagan la demanda. ¿Cuál no significa dejar de percibir la coparticipación? Pero por favor, pero no, mire, no solo que eso, no significa tampoco que todas las cuestiones que nosotros tenemos con el municipio, se habla que con el municipio de Córdoba no tenemos diálogo. Pero ¿cómo no vamos a tener diálogo? Mire, estamos haciendo la circunvalación. ¿Usted cree que se puede hacer una circunvalación y la planimetría no la hacemos en conjunto? Estamos haciendo las cloacas. ¿Usted cree que no la podemos llevar adelante las cloacas si no tenemos una planificación en la municipalidad? Estamos trabajando en el portal de Güemes, estamos trabajando en el Puente Mestre, estamos trabajando con la municipalidad. Hemos hecho acuerdos importantes. Ahora, si ellos tienen una visión, que puede ser política, nosotros la respetamos, no tenemos problemas. Vamos a seguir trabajando en la coparticipación, los programas que tengamos. Y otra cosa es apretar. Pero si usted me está diciendo como si nosotros estuviéramos... No, no, ellos... Bueno, yo les voy a explicar, mire, yo les voy a explicar. Yo les voy a explicar una cosa, yo les voy a explicar una cosa. Yo no sé qué dijeron los intendentes, porque nosotros, yo les doy fe de que nosotros a todos les explicamos lo que les estoy diciendo a ustedes. Es por supuesto que alguno que ha ido le dice, mira, si vos no firmás es muy probable que estos fondos no lleguen. Y es una explicación válida, porque el acuerdo lo saben todos los intendentes que es así. Ahora, yo les digo, yo fui intendente a los 29 años y conozco muy bien la ley orgánica municipal y la autonomía municipal. A mí nadie me lleva de los pelos a firmar nada que no quiero. Nadie me lleva de los pelos. Nadie me lleva de los pelos. ¿Hay tiempo todavía, ministro, para firmar? Sí, por supuesto. Nosotros llevamos el proyecto de ley a la legislatura. Ese proyecto de ley tomó Estado parlamentario ayer. Los parlamentarios, los legisladores, han dicho que han hecho, lo han tomado que la semana que viene, una preferencia se llama por siete días, y lo van a tratar la semana que viene. Una vez que está aprobada la ley, nosotros estamos recibiendo todas las ordenanzas de adhesión, y seguramente los 60 días los tomamos a partir del 2 de agosto, que fue firmado el acuerdo. Del 2 de agosto al 2 de octubre, todos los municipios que quieran adherirse adhieren. Acá no hay ninguna polémica. Nosotros no queremos entrar en polémica, porque la gran mayoría, el 86% de los intendentes han firmado. ¿Qué polémica podemos hacer? Esto sería un fracaso si no tuvieramos impuesto algo que en realidad los intendentes no firman. O firmarían nada más que los intendentes del mismo color político, diciendo, ¿qué les pasó? Bueno, no nos equivocamos en nada, porque acá han venido masivamente los intendentes a firmar, y están defendiendo este programa. Así que la respuesta sobre eso lo tienen que dar los que no adhieren, pero en realidad estamos convencidos que van a adhieren. ¿Le pregunto por lo que ocurre? Bien, sí. Bueno, ahí está. La palabra del ministro Masey. Estamos para contextualizar, doctor. Sí, estos son los policías barriales que van a quedar a disposición de las diferentes comisarías, lógicamente en la ciudad de Córdoba, y que se incorporaran justamente al recorrido de los barrios, además de la posibilidad de contar con nuevos chalecos e instrumentos para que los policías puedan trabajar en las calles. En este contexto, el ministro Masey hizo referencia justamente a esta presentación, pero además, como ustedes escuchaban, a esta polémica que surgió en función de que el intendente, Ramón Mestre, no adhiriera a los fondos que la provincia puso a disposición de los municipios de la provincia de Córdoba en un contexto de situación económica de crisis. Ahí está, bueno, ahí están los chicos y chicas que van a patrullar, van a estar dando vueltas por los barrios.